Hola chicos y bienvenidos a todos, estamos de vuelta en GTA V y es que como ya sabéis el otro día os di un estreno bastante triunfal con nuestro compañero especial pero ya es hora de venirnos al GTA y no hacerlo en el online porque obviamente creo que la manera más seria, más formal de hacer un pequeñito análisis un pequeño, primeras impresiones de lo que nos hemos encontrado de lleno con este GTA V es hacerlo sin el modo online y hacerlo tranquilamente por nuestra bola así que aquí estamos después de habernos pasado un par de primeras historias del, como no, modo historia, toda esa introducción que no se puede pasar del modo historia del GTA V y aquí estamos ahora mismo con Franklin que es el personaje, en este caso el personaje de color de los tres como ya sabéis, protagonistas principales y la verdad es que por ahora no tengo pensado realizar toda la historia, compartir el modo historia con vosotros pues porque supongo que todos vosotros ya lo conoceréis, lo tendréis más que memorizado si es que incluso no lo habréis jugado ya, ya sea en PC o en consolas de anterior generación donde ya llevábamos bastante tiempo. Bueno, el caso es que nos acaban de dar la introducción y creo que era una bonita manera de hacer estas primeras impresiones, ¿no? Lo primero, lo que nos encontramos nada más es pasarnos esas primeras dos misiones que es con otro de los protagonistas y en este caso nos dejan con el Negrata en su barrio, en su casa donde ya nos han hecho una especie de pequeño tutorial, que eso es que estamos... Oh Bien, perfecto, parece que... ¡Ja! Esto debe de ser... Esto, bueno, perdón, esa mujer de ahí debe de ser nuestra mujer deduzco que es la mujer de Franklin viendo dibujos animados como veis, los interiores, la verdad, nada que... Nada que discutir creo que son espectaculares y no voy a hablar de la optimización porque lo estamos jugando en calidades mucho, mucho más óptimas de lo que yo esperaba y como veis los interiores se mueven con una fluidez increíble voy a... ¡Uy! Un trastero parece que Franklin tiene un trastero con una bici ahí escacharrada, me gustaría arreglarla porque obviamente, como ya sabéis, se puede andar en bici en GTA como lo hemos hecho en todos, un espejo esto debe ser la habitación de... La habitación nuestra, no estoy seguro parece que la cámara sí que es de pareja pensaba que igual, dadas las discusiones que tenemos con nuestra mujer Ah... No, creo que no te voy a cocinar nada, chica por aquí se puede... ¿Se puede entrar? ¡Uh! Sí, ah, vale, esto es el baño pues sí, debemos de tener solo una habitación aunque el baño está claro que lo tiene asaltado la mujer por sus tonos y bueno, vamos a hablar un poquito de otras cositas como por ejemplo, como no, la jugabilidad lo primero que nos han insinuado es que, como no, podemos guardar la partida si venimos a nuestra cama a dormir eso ya es conocido y aquí tenemos nuestro armario donde obviamente nos podemos cambiar de ropa así que sin más dilación vamos a hacerlo, porque un compañero en la primera misión con Franklin nos ha insinuado que quizá tendríamos que cambiar un poquito nuestra indumentaria no sé qué tenemos por aquí, así que vamos a echar un ojo y lo primero que vamos a hacer es, como no, personalizar a Franklin la verdad es que de lo que estoy viendo está claro que esta es la chaqueta más, digamos, niga más de banda de las que estoy viendo aunque esta también me gusta mucho esta es la suya y luego una sudadera no sé cómo ponerle venga, vamos a ir de negro que siempre me gusta un poco más trajes oh, 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 freno el carro tenemos trajes completos no hay americanas no hay vale, parece que se nota que a Franklin los trajes no son lo suyo así que no tenemos trajes chaquetas formales chaquetas nada camisetas nada este parece que tiene un par de indumentarias y poco más ah, bueno tenemos gafas no eh, espera gafas de sol uh bueno, hay que admitir que no le queda mal pero, ah pasemos de ello sombreros gorras hacia adelante oh, esto esto hay que admitir que no le queda tan mal no es que sea mi look favorito pero está claro que no le queda tan mal y como no también se puede llevar hacia atrás pero no, no me voy a poner ninguna gorra porque otro de mis planes es cambiar nuestra apariencia en cuanto a la apariencia facial así que sí nos vamos a ir al barbero voy a mirar que tenemos por aquí ah, la chaqueta blanca eso ya lo sabía pantalones ah solamente estos dos no, no, me quedo con los vaqueros gracias calzado que esas botas no me gustan nada unas deportivas sí que quizás serían mejor idea creo que me voy a quedar estas las deportivas blancas habituales y alguna camisa así son las camisas que hemos visto antes perfecto pantalones cortos oh no, gracias no quiero llevar esas pintas camisetas de tirantes wow ostras menú amazada que lleva el compañero vale, esto esto sí nos lo podemos plantear seriamente pero venga no, vamos a ir normal partes de arriba oh, niki ostras camiseta de los salamanders esto tiene pinta oh, oh, oh esto tiene pinta de ser muy muy de basket de hecho es la XXL lo veis se han currado hasta las etiquetas es increíble no sé si dejarle así venga, vamos a ir normal y me voy a quedar con las ganas y por de pronto creo que nos hemos cambiado vamos a ver sí parece que sencillamente con darle hacia atrás ya nos hemos cambiado y creo que por aquí poco más podemos hacer no me he fijado en la cocina quizá tengamos algo que podemos tomar por aquí a ver nada por aquí aquí tampoco hay nada ahí tenemos un botiquín aquí debería estar la nevera ahí está la nevera oh che, 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 che birra sí un trago de cerveza antes de salir no sé si voy a coger el coche ahora pero bueno, ya sabéis si bebáis no conduzcáis beberoslo todo antes que si no no tenéis suficientes manos y no no se puede abrir la nevera qué decepción y bueno nuestra mujer que siga su rollo pues ahí te quedas compañera y yo que me voy a dar una vuelta primera vez que salimos en Grand Theft Auto V al menos en el modo single player y nos están llamando para responder a la llamada ve para colgar llamada entrante a sabes que quiero estoy para llamadas ahí te quedas al bolsillo el espacio autoguardado ya contiene queremos guardar hombre pues sí pues sí tenemos el autoguardado activado y obviamente al pasar de esa llamada seguramente hayamos hayamos actuado mal o no sé que habríamos hecho pero sea lo que sea aquí estamos contra relojes hasta luego señorita llamada entrante que no quiero responderte narices la leche pues sí que debe ser algo urgente bueno lo primero que voy a hacer es irme al garaje mientras veis ahí todo el paisaje y por lo demás pues que queréis se abre automáticamente ahí está nuestro carro que queréis que os diga el paisaje que no quiero cogerte el paisaje de Grand Theft Auto V ya en el online me ha sorprendido así que solamente me queda después de que como ya sabéis el otro día con Special K probáramos y viéramos que bueno que yendo rápido era cuando pues sufríamos un poquito de lag la verdad es que madre mía estoy hasta las narices de colgarte compañero después de esas primeras pruebas esos primeros contactos vimos que cuando íbamos rápido teníamos serios problemas serios problemas en cuanto a la optimización digamos la velocidad y teníamos unos lagazos importantes pues bueno venga vamos a cogerle la llamada porque si voy a estar así todo el tiempo me van a dar las uvas solo para eso vale Franklin tiene un contacto en S ve al contacto para recibir una misión vale eso no suena de algo verdad no hace falta que expliquemos como funciona Grand Theft Auto a estas alturas porque eso no ha cambiado nada y la verdad es que lo primero que os puedo decir es que jugando en single player no solo he subido ligeramente los gráficos sino que además incluso yendo rápido que era de lo que estábamos hablando que bonita estación aquí en medio de la nada incluso yendo rápido no tenemos ningún problema de fluidez y eso uy perdón me ha sorprendido gratamente como veis estoy conduciendo con toda la calma del mundo porque como ya sabéis a mi en realidad lo que más me gusta de todo este mundo es intentar hacerlo todo pues de una manera bastante seria y para ello que pasa nigga hasta luego para todo esto lo que vamos a hacer pensaba que se iba a sacar la pistola la leche menuda relaciones públicas que tenemos aquí primera vez que visitamos que visitamos la barbería have a seat vale pues nos dice que tomemos asiento pues voy a tomar asiento que narices y la cosa es que como os decía no hemos tenido ningún problema de fluidez por ahora así que sorprendido por la optimización de un juego que en principio mi ordenador solo cumplía conforme a sus mínimos y no solo lo hace con una fluidez espectacular sino que no está en lo que yo considero mínimos ni mucho menos así que vamos a ver que nos hacemos porque no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar y supongo que no tendremos el nivel suficiente para hacernos lo que queramos como veis puedo mirar allá donde quiera foit esto no es casi lo que lo que ah ah no está apareciendo algo por ahí detrás ay madre menuda vería oh pelo a lo afro interesante la verdad es que este peirado creo que es el que mejor le queda las trenzas pegadas porque porque este peirado que tiene antes no es que me acaba de convencer y este desde luego no acaba de ser lo mío las estrellas tampoco lo son así que creo que sinceramente me voy a poner este peinado de aquí no sé por qué me da que tenemos dinero de sobra como estáis viendo así que venga vamos a seleccionar este y como no lo mejor en grande facto que nadie sabe cómo pasamos de tener poco pelo a que nos aparezcan las rastas no sé si son extensiones pero ahí las tenéis y también tenemos barbas bandico ostras esas molan uy uy madre mía en serio en serio no gracias esa no le queda mal la barba de varios días pero creo creo que sinceramente aquí tengo mi nuevo look y además soy yo o no nos ha costado nada claro si es que ya lo veis un tijeretazo y aparece una perilla de la nada me encanta me encanta este juego bueno pues ahí tenemos la personalización para comenzar de franklin que es por de pronto el que podemos personalizar yo creo que es suficiente vuelve cuando quieras nos dice la compañera y que bonitos todos los cuadros habéis visto la decoración no sé si me puedo sentar aquí no que pena que no me pueda sentar porque hay sofás donde nos podemos sentar y veis aquí todos los carteles me pasaría un buen rato mirando esa puerta de ahí tengo curiosidad pone privado y oh no se puede pasar es privado de verdad me ha sorprendido para cortarte el pelo o dejarte barba así es curioso que vayamos a una barbería para dejarnos barba hola niggas creo que ya vuelvo a mi coche tranquilos oh el tranvía habéis visto eso que iluminación con el sol eso es lo que hace diferente yo creo la versión de pc a la de consola y sabéis que es lo más espectacular que lo único donde de verdad sufre nuestro ordenador y donde obviamente tenemos bajados los gráficos es en las texturas tenemos texturas que se consideran normales lo que probablemente veríamos en una consola pero en mejores resoluciones y a 60 fps que es lo mejor de todo esto que por si fuera poco tenemos la posibilidad en pc de subir esas texturas a mayores calidades ya sean altas o ultras y eso imaginaos lo que podría llegar a traernos bueno no imaginaoslo sencillamente buscar un youtuber con esa calidad de vídeo y seguramente lo podréis ver o vosotros disfrutad del juego con un mejor ordenador que el mío bueno como veis no descubrimos el mapa desde el principio tenemos que ir descubriéndolo así que a partir de ahora que nos toca hacer tenemos 5 minutillos 10 minutillos que podemos hacer llevar el coche a un taller no vamos a hacer algo normal que podría ser ir a una tienda la verdad es que ya nos hemos cambiado de ropa no veo el porqué y no voy a hacer misiones eso sí eso de las tiendas de armas podría ser algo interesante y ya no voy a decir nada de los talleres de coches porque si personalizar nuestro coche pues que queréis que os diga estamos en Grand Theft Auto esto va a derrobar coches y lo normal es personalizarlos así que si hemos vuelto a aquella esencia en la que nos metía que coche más gracioso el San Andreas que era el tuning de los autos pues vamos a irnos sin lugar a dudas a tunear este aunque la verdad es que ya es espectacular de narices y no necesita uy no necesita gran cosa para lucir bien voy a ver si no me la doy con nadie porque como podéis imaginar uno de mis grandes objetivos en Grand Theft Auto es sobrevivir es decir hacer todas nuestras rutas sin ningún tipo de accidente para ello intento conducir con algo de calma pero obviamente pues no voy a esperar los semáforos porque nos dan las uvas ya lo he hecho al principio pero tranquilos no os voy a tener esperando en un semáforo perdón perdón cuidado no os voy a tener esperando en los semáforos porque poco íbamos a ver si lo hago bueno el garaje que tenemos aquí cerca el GPS funciona como siempre nada que decir en cuanto a ello y por lo demás vamos a buscar la entrada cuidado señor que estoy aquí vamos a ver creo que es por aquí si tiene pinta de ser por aquí así que nos metemos por aquí y bueno por si no lo habéis notado madre mía menú amanecer que pasada por si no lo habéis notado esto es de foto de verdad que esto es de foto tanto que creo que la tendría que tirar pero bueno nos vamos a quedar con las ganas y vamos al garaje que es a lo que veníamos que creo que está aquí dentro vamos a ver si me deja entrar si se abre la puerta y nos vamos para adentro un garaje normalito bravado búfalo deportivo si ese es el carrazo de Franklin no lo hemos robado madre mía que preciosidad que resolución y que calidad de imagen es curioso Franklin se queda adentro y lo vamos a lo vamos a blindar hombre nos cuesta bastante dinero el blindaje pero quizá no sea mala idea sea lo que sea no es lo más importante cuando no queremos ser unos vándalos así que frenos de calle eso si puede ser interesante y no nos podemos hacer todavía con los deportivos tenemos que desbloquearlos eso es bonito un poquito de progreso porque por si fueran poco los bajos del coche podemos ponerle más bajos lo malo es que no los tenemos desbloqueados como estáis viendo así que traseros de serie traseros de serie madre mía si es que los de serie ya son preciosos y como veis no podemos hacer gran cosa al coche y esto la verdad es que es horrendo así que no se lo voy a poner como veis estamos muy delimitados quizá no haya sido una buena idea traer el coche porque no podemos hacer nada bueno el escape sí pero claro viendo lo que nos viene lo que nos viene detrás yo creo que nos vamos a aguantar ¿verdad? como veis todo lo que vamos a poder hacer es increíble todo lo que vamos a poder hacer por de pronto la calandra negra gracias me la quedo el capó la verdad es que wow esto es espectacular ostras bueno ya sé cuál va a ser mi capó mi próximo capó así que nos guardamos el dinero claxon en serio en serio el himno de los estados unidos dividido en claxones vale esto es demasiado todas las escalas madre mía no 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 voy a parar porque nos podemos volver locos faros kits de neon vale faros de xenon me interesa gracias y después y después tenemos kits de neon o neon perdón vale diseño de neon o color de neon diseño diseño estoy viendo la luz por ahí debajo aparte delantero y laterales se puede elegir la verdad es que no me gustan los neones así que no se lo voy a poner y la matrícula la matrícula en serio podemos personalizar wow vale esto es original de narices personalizar las matrículas como es muy americano esto obviamente vale pues me quedo con la negra como no pintura color principal color secundario tiene dos colores clásico cromado madre mía nos vamos a volver locos nos vamos a volver locos cromados clásicos clásicos la verdad es que el blanco me gusta ya de por sí aunque como no un coche negro pues tampoco me vais a gustar el problema es que vamos a ser sinceros creo que el blanco le queda demasiado bien otra cosa es que sea cromado no gracias metalizado un blanco metalizado eso sí no sé si tiene mucha ah es el blanco hielo el que llevamos ahora por lo que el mate negro sería o el mate blanco sería el más ay madre que efecto tan extraño no 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 vamos a quedarnos con el blanco y el color secundario quizás si podríamos ostras ya está aquí tenemos aquí tenemos cromado que hace que brille wow espectacular lo que no sé si quizá ponerle un metalizado para que no choque tanto si un negro metalizado pone que es morado oscuro en serio vale donde está el negro entonces marrón no quiero un negro vamos a leer negro verde amarillo naranja rojo rojo plateado negro grafito o negro madre mía cuantos colores hay aquí acero negro el acero me gusta mucho ese tono pero no vamos a quedarnos con el grafito venga vamos a ir a por el grafito y no nos vamos a volver más locos porque como veis en colores nos podemos jaulaque jaula antihuelco mejora de jaula y chasis ah que es por dentro vale venga pues si vamos a ponerle una jaula antihuelco techo lámina solar como como una lámina en serio y techo de fibra de carbono no pero la lámina solar me la quedo sin lugar a dudas faldones vale aquí teníamos los faldones pero quedan horrendos y el alerón de atrás que ostras ostras esto si que hay que pensárselo tendremos más por aquí wow creo que me voy a quedar con el bajito si dice ahora eso nos va a costar un trabajo si desde luego eso eso te va a costar un trabajo suspensión bajada venga si rebajamos un poquito de suspensión transmisión ostras deportiva o de carreras pues pues venga de carreras si ya que para algo que podemos mejorar que es el tuneado vamos a hacerlo las llantas color de las llantas tipo de ruedas wow wow lowrider en serio no estas lowrider desde luego no le quedan bien a este coche de lujo bólido deportivo si yo creo que necesitamos unas de deportivo de hecho las que lleva las que lleva ya me gustan de por si aunque estas son bonitas de narices ostras estas si que me gustan pero las tenemos bloqueadas venga vamos a dejarlas de serie color de las llantas si si obviamente obviamente voy a por el color de las llantas tu vehículo debe tener ruedas personalizadas ah ah con eso no contaba bólido venga pues vamos a ver que por aquí no desde luego esas no son tuneado ostras estas si que me gustan estas me encantan de hecho y estas casi le quedan mejor y estas ni os digo madre mía no podemos cambiar el no podemos cambiar el tamaño pero creo que entre estas y estas venga me voy a quedar estas solamente para poder cambiar el color de las llantas ahora si las ponemos negras como dios manda y accesorios para las ruedas neumáticos en serio neumáticos personalizados neumáticos antibalas humo negro no el humo normal gracias pero si necesito esos neumáticos deportivos los quiero y creo que con esto va a ser suficiente así que venga vámonos vámonos de aquí porque ventanillas si es que aquí hay de todo venga ventanillas si 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 quiero esas ventanillas porque como veis es un ahumado claro pero si que las oscurece tenemos luego ahumados más oscuros pero para otro día y creo que ya está creo que con esto nos hemos gastado más que suficiente para cumplir nuestros primeros 20 minutos espero que hayáis disfrutado de esto chicos porque no puedo alargarme las luces de xenon la leche como lucen y es que si me alargo creo que se va por aquí aunque estos son vías ya me he perdido ah es por aquí vale como veis la iluminación de noche es espectacular espero traeros más iluminación de noche pronto pero tengo que barajear un poco las calidades porque ahora mismo os estoy compartiendo un vídeo de una calidad aceptable y lo que hace que ocupe bastante así que me va a costar me va a costar bastante subir todos estos vídeos uy menuda moto que estoy viendo ahí así que sin más dilación chicos espero que hayáis disfrutado de este primer capítulo ya sabéis sección de comentarios estos días para que os pueda leer y decir un poquito como como traeros el GTA porque ya sabéis que esta libertad que nos brinda es una verdadera locura así que sin más dilación guiarme un poquito pedirme lo que queráis si queréis un poco de realismo que es lo que os he traído hoy tranquilamente y tranquilos porque jugar con especial lo voy a hacer así que locuras en el online no van a faltar espero os haya gustado este primer capítulo por nuestra parte y nada más los likes se ven un montonazo y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo hasta la próxima hasta la próxima